Nos adherimos al exhorto a las cámaras del Congreso de la Unión a efecto de que con plena consideración de su autonomía revisen el marco jurídico vigente en materia de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa sustentando en los informes que se sirva a rendir las instancias involucradas en la operación, implementación y seguimiento del nuevo sistema de justicia penal.